Continúa el registro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la casa del subdelegado del Gobierno de Valencia, Rafael Rubio, quien ha sido detenido esta mañana acusado de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en una presunta trama de corrupción, la conocida como Caso Azuz. Rubio ha sido cesado de su cargo público y el PSOE también le ha suspendido de la militancia. De la misma forma, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado la vivienda del exvizalcalde de Valencia, Alfonso Grau, tras haber sido detenido en la misma presunta trama de corrupción. Junto a Rubio y Grau, también ha sido detenida la hija del exvizalcalde, un empresario y otra diez personas más en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso. Además, la segunda fase de la operación Azuz se ha salvado también con la detención del jefe de los servicios jurídicos de Tibralterra, José Luis Vera, según han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento. Gracias. 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 Gracias.